Vamos a ver ahora el método init en la declaración de una clase en Python. El método init es un método especial de una clase en Python. El objetivo fundamental del método init es inicializar atributos del objeto que creamos. Básicamente el método init se emplaza al método inicializar que habíamos hecho en videos anteriores, ejercicios anteriores. La ventaja de implementar el método init en lugar del método inicializar son que el método init es el primer método que se ejecuta cuando se crea un objeto. El método init se llama automáticamente, es decir, es imposible de olvidarnos de llamarlo ya que se llamará automáticamente. Recordemos que el inicializar no deberíamos olvidarlos de llamar porque si no, no se cargaban los atributos. Quien utiliza programación de identidad de objetos en Python conoce el objetivo del método init. Otra característica del método init son que se ejecuta inmediatamente luego de crear un objeto. El método init no puede retornar datos. Lo importante es que no puede tener la palabra clave return y devolver un dato. El método init puede recibir parámetros que se utilizan normalmente para inicializar atributos del objeto. El método init es un método opcional. Como hemos visto, planteamos clases anteriormente y no habíamos planteado el método init. Pero es muy común que se lo declare. La sintaxis, acá está, def-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init-init Dos métodos, imprimir sus datos y por último uno que imprima un mensaje si debe pagar impuestos. Debe pagar impuestos si el sueldo es mayor a 3.000. Vamos a pasar a crear y tenemos que el ejercicio es 190. Bueno, nos pide declarar la clase de empleado, palabra clave class, el nombre de la clase empleado. Recordemos que el nombre de clase lo más conveniente es que siempre empiece el primer carácter con mayúscula. Eso es por una convención. Tenemos dos guiones o subrayados en realidad, init, otros dos subrayados, dos caracteres subrayados y el parámetro self, que se siempre debía. No recibe ningún parámetro, en este caso el init, más que el self, pero podrían llegar otros datos. Vamos a pedir que se cargue el atributo nombre, self.nombre, como lo vamos a cargar por teclado, pedimos con la función input que ingrese el nombre de empleado. También vamos a pedir que se cargue el sueldo, self.sueldo, vamos a cargar un float, por lo tanto, lo que nos devuelve la función input la convertimos con la función float. Pedimos que ingrese el sueldo. Bueno, en el método init, algo importante, el método init se llama automáticamente. Simplemente, fíjense como cuando en el bloque principal queremos un objeto de la clase empleado, empleado1 igual a empleado, fíjense, lo vamos a ejecutar ya mismo. No estoy llamando al método init, pero se llama automáticamente. Cuando se crea un objeto de la clase empleado, lo primero que se ejecuta es el método init, no hay forma de no llamarlo. El objetivo de ese método es inicializar los atributos fundamentales que tiene la clase, en este caso el nombre y el sueldo. Bueno, entonces, por eso lo ejecute, para ver que ese método init se llama automáticamente en el momento que se crea un objeto de dicha clase. El problema pide también imprimir los datos. Vamos a hacer el método imprimir. El método imprimir, vamos a mostrar el nombre del empleado, ser.nombre, y vamos a imprimir el sueldo. El sueldo lo extraemos del atributo ser.sueldo. Debemos hacer otra responsabilidad, un método que tiene, que es el de verificar si paga impuestos. D, paga impuestos, self, y si el self.sueldo es mayor a 3.000, es que tiene que pagar impuestos. Y por el else, mostramos el mensaje, no paga impuestos. No paga impuestos. Fíjense que los otros métodos no se llaman automáticamente. Si yo lo ejecuto al programa, el único que se va a llamar en forma automática es el que me permite cargar el nombre y el sueldo. Vamos a llamar, ahora sí, a los otros métodos. Empleado1.imprimir. Empleado1.paga impuestos. Bueno, ejecutemos. Y vamos a cargar el nombre de empleado, Juan, cuyo sueldo es de 6.000. Y tenemos un error sintáctico, sueldos, nos está dando que print, hemos escrito mal las palabras claves para hacer la impresión. Lo vamos a corregir y lo vamos a ejecutar nuevamente. Y vamos a cargar el nombre de empleado, nuevamente Juan, que gana 6.000. Y tenemos la impresión. En el método init se ha hecho la carga de los dos atributos. El método imprimir, hemos mostrado los atributos. Recordemos que los atributos que hemos cargado en el init, estos se pueden acceder luego en cualquier método, porque quedan cargados, no existen solamente el método init, son atributos de la clase. Luego imprimo el nombre y el sueldo y según, para ver si paga impuesto, verificamos si sea el punto sueldo mayor 3.000, que en este caso es verdadero, y aparece el mensaje debe pagar impuestos. Aparece este mensaje gracias a que llamamos al método paga impuestos. Si no lo llamamos, nunca se va a ejecutar. El orden de llamada a los métodos podría haber primero llamado a paga impuestos y luego a imprimir. El que no podemos variar el orden de llamada es el método init. Se va a llamar en el mismo momento en que se crea el objeto de la clase empleado. Cuando se crea el objeto empleado 1, en esa misma línea, pasa a ejecutarse el método init. Una vez que se termina de ejecutarse, sale el método init y va a la siguiente línea, que en este caso ya llamamos al método imprimir y luego el paga impuestos. Bueno, con esto está explicado el objetivo, el método init de una clase en Python. Gracias. Gracias.